Conforme pasaron los días, Matilde se fue mutando lentamente hasta convertirse en marmota. Gracias a eso, pudimos saltarnos lo del distanciamiento social. Sabiendo entonces que el mundo entero se encerraba en una cuarentena aséptica, Matilde, Marmota y yo dimos rienda suelta a una compartida utopía de caricias ilimitadas e intercambio de fluidos en plena libertad erótica y emocional hasta el maldito día en que le tocó a ella reabastecer la despensa. Al parecer, al ir al mercado con la bolsa de siempre, el vecino Mendieta la reconoció. Según declaró a la prensa, tenía rasgos inconfundibles y el muy cerdo la sedujo con unos rollos de papel higiénico siete latas de atún y el desinfectante que viene en forma de flor de loto. Todo lo supe por la nota que me envió Matilde a los tres días despidiéndose de mí, toda marmota, y deseándome una felicidad que, irónicamente, he logrado encontrar en dos o tres muñecos de peluche que guardaba de mi infancia y la inexplicable sexualidad de sutil seducción irrefrenable que he logrado encontrar en los ojos del canario.